Es un gusto saludarles en este inicio de semana. A continuación, la información más destacada del Ministerio Público. Bienvenidos. Fiscal General participa en inauguración del segundo encuentro latinoamericano para la prevención de la violencia en la escuela y la familia. Ministerio Público coordina operativo navideño contra el trabajo infantil. La Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, presidió la mesa del acto inaugural del segundo encuentro que se realiza en la ciudad de Antigua, Guatemala. En el encuentro organizado por la Red Interinstitucional de Derivación y Atención a Víctimas de Delitos de Zacatepeques, con el apoyo de las agencias de cooperación de Alemania y España, participaron representantes de Alemania, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Suecia. Y como parte del Ministerio Público se están realizando diversas acciones en pro de los derechos de la niñez y adolescencia, proporcionando una atención integral, así como acceso a la justicia y a una respuesta efectiva. La Unidad contra la Explotación Laboral de la Fiscalía contra la Trata de Personas realizó allanamientos en cinco municipios del Departamento de Guatemala. Con el objetivo de evitar el empleo de niñas, niños y adolescentes en actividades laborales que lesionan su integridad física, más de 70 fiscales y auxiliares fiscales con el apoyo de psicólogos y psicólogas de la institución, personal de la Procuraduría General de la Nación y de la Policía Nacional Civil, se ejecutaron 33 allanamientos. Los municipios de Santa Catarina Pinula, San José Pinula, Raijanes y Pillacanales. Esto con la finalidad primordial del rescate de niños y niñas y adolescentes que están siendo objetos de explotación laboral en tiendas y tortillerías. De lo que actualmente hemos podido visualizar, hemos encontrado algunas escenas donde los niños y niñas y adolescentes duermen entre costales de maíz. En algunas ocasiones también sus habitaciones sirven como bodegas para almacenar bebidas alcohólicas y todas esas acciones que los colocan en grave riesgo. Gracias por acompañarnos en esta emisión de MP al Instante. Los esperamos mañana.